Hola muy buenas a todos, aquí SuperNardteam en un nuevo gameplay de Black Ops 2, que es en High Jacket, estoy jugando pues solo como casi siempre juego. Esto que acaba de pasar es increíble, o sea, mi equipo se va sin tomar ninguna bandera, porque sí, tengo que ir a tomarla yo solo. Voy con la PDW con silenciador y punto rojo, bueno, silenciador no, llevo, perdón, lleva esto, cargadores rápidos y punto rojo. Y ahí me matan, o sea, cuatro tíos tomando una bandera y me enseñan el arma, como que me matan, seguro. Y quería utilizar este gameplay que no es muy bueno, aunque solo lo quería utilizar para hablar un poco. Quería hablar sobre las cosas que he visto en Black Ops 2, que son un problema, pero bueno. Una de ellas es la gente, pero la cantidad de gente, que utiliza la Bunsen Betty sin ninguna motivación, porque eso es de guarro, porque no sé por qué la gente las utiliza, pero es que en vez de utilizar sitios para cubrirlos, lo que hacen es ponerlo en mitad del mapa para joder. Bueno, aquí veis que me cambio a la Type 25, que es un fusil de asalto muy, muy bueno, que a mí me gusta bastante. Tiene bastante daño y además en esa partida tenía nivel bajo, no tenía ninguna arma buena, tipo... No sé, las armas, los fusil de asalto, tipo... No, por lo menos, no, la de rafagas. Bueno, tipo esas armas. Y más cosas de las que me gustaría quejarme, pues... No sé, además de eso de las Bunsen Betty's, la gran cantidad de la gente que campea en las partidas, no sé por qué, y no lo entiendo, por qué la gente, siendo de prestigio... Bastante alto, se ponen a campear, es una cosa exageradísima, no he visto a gente tan campera en mi vida. Ya sé que todo eso no es problema del juego, sino de la gente que lo juega. No sé por qué joden los juegos así, por lo bueno que es el Black Ops 2, a mí me encanta, me encantaba. La verdad es que me sigue encantando, porque hay muchas partidas en las que la gente no guarrea tanto, o no intenta guarrear. Y la verdad es que las partidas en sí, pues no son animaladas, porque no puedes sacarte animaladas con esto. Es muy, muy difícil sacarte una partida acá, porque es muy difícil, tienes que tener un porrón de bajas hechas y además tener... Pues no sé, tener bastante precaución, porque los respawns son un poco mierderos, la verdad. Bueno, mierderos, hay gente que les encanta estos respawns, porque... No sé, porque les gusta que les aparezcan detrás de ellos, o les aparezcan en el culo. Yo a mí personalmente no me gusta nada. Y hablando un poco del gameplay, vemos que llevo el drone cazador, el ataque... ¿Cómo se llama? El ataque aéreo, pero nunca me acuerdo cómo se llama, que soy malísimo lanzándolo. O sea, pocas veces me veréis a mí matando más de dos o tres personas con un ataque aéreo. O sea, es que soy malísimo. Prefiero mil veces el misil ese, el magestor, que el ataque aéreo. Luego, cosas que tengo que hablar también del gameplay. Me saco el V-Thor, por eso subo este vídeo, porque quiero hablar también del V-Thor. Es una animalada de racha. O sea, es una de las rachas que más me gustan de este Call of Duty. Es una racha bastante alta, pero es que lo merece, porque tienen un porrón de daño. Y además, los misiles que tiene, los misiles son súper bestias. Y más cosas de las que quería hablar en el TV. Quería hablar también del mal uso que le dan a algunas armas o a alguna racha la gente. Por ejemplo, hay un momento después en el que me matan utilizando un lanzacohete sin motivo alguno. De, si tú pensaras, se hará caer sin balas, lo comprenderías, pero este recién se ha aparecido. Nos pega un leñazo a uno de nuestro equipo. Y, bueno, a uno de mi equipo y a mí. Y no entiendo, o sea, por qué la gente intenta guardar tanto, intenta joder tanto este Call of Duty si es tan bueno. No lo jodáis. Si lo jodéis, me los jode. Bueno, se ha acabado la primera ronda. Como dije en el gameplay anterior, los Call of Duty de ahora, o sea, este Call of Duty va por rondas en dominio. Que es el modo de juego que suelo utilizar ahora mismo. El dominio, porque me gusta mucho el dominio. Y más como lo han puesto ahora. También suelo jugar, o duelo por equipos, o ya demolición. Pero demolición menos, porque los responses que se vuelven locos. Más cosas de hablar. Pues, no sé, estas últimas semanas no voy a poder subir mucho. Porque, como la mayoría de la gente que ve estos vídeos, voy a estar de novales y de exámenes. Igual que tampoco mis compañeros van a poder subir mucho gameplay. O sea, no os esperéis que el fin de semana se llene aquí de gameplay. Porque ellos normalmente suben los gameplays los fines de semana, mientras que yo los subo entre semana. O lo intento subir entre semana. Y mirad, un uso del Drone Cazador. Cuando tú ves a dos tíos, lanzas el Drone Cazador y los revientas. Para empalmar rachas, lo mejor es tener el Drone Cazador. El ataque este de precios, que nunca me acuerdo cómo se llama. Y luego ya una racha tipo torreta. O no sé, tipo el Dragonfire o Cuadrotor, como queréis llamarle. Y así en Parma hay bastantes bajas. Porque os habéis dado cuenta que con matar a dos personas con el Drone, ya he conseguido directamente el ataque de precisión. Y si sabéis lanzarlo, pues la verdad es que mata bastante. Puede llegar a matar a cuatro personas. Y además en un mapa tan pequeño como es este, hay ya. Otra cosa de hablar de los mapas. Son los mapas pequeños que han sacado ahora. Que la verdad es que me ha gustado muchísimo que hoy sacasen. El modo de juego de mapas pequeños solamente. Que la verdad es que son muy considerados. Porque la gente que le gusta jugar en mapas pequeños porque le gusta el movimiento. Eso está fantástico. A mí me gusta bastante jugar en Hi-Jax que en los mapas pequeños. Porque la verdad es que es muy divertido jugar. Hay mucho movimiento. Sí que te matan más, pero es muy divertido. Siempre estar en continuo movimiento. Luego, más cosas sobre las que hablar. Ahora mismo me voy a sacar el Botlore. ¿Cómo se llame esto? Nunca me acuerdo cómo se llama. Es, como ya he dicho, es un ametrallamiento. O sea, es como un Osprey. Quien sepa lo que es un Osprey. Tiene el Modern Warfare 3. Un Osprey, pero además le sumas tener un lanzacohetes o un lanzacresiles. Que pega unos pepinazos que flipas. Me saco al Botlore. Y me matan al Botlore. O sea, ¿veis? Que está compensado, muy compensado. Respecto al daño que tienen las armas. Y a su vez, la facilidad que tienen para cargárselos. O sea, mira. Necesitan dos misiles para cargarse esta racha. Que creo que son 15 bajas. O 15... Bueno, 100... 1500 puntos, porque no son bajas ya. Se va el host. Tarda casi un minuto en volver el host. Eso es otra cosa que tenemos que ver. O sea, tenéis que ver... ¿Cómo puede ir tan mal la conexión en Call of Duty? Por lo menos en Call of Duty de la Play 3. No sé cómo irá el de la Xbox. Pero en la Play 3... Es impresionante la PC que se va el host. O la PC que te echan de la partida. Porque a mí me ha pasado muchas veces que estás jugando una partida. Y se te va la conexión y se te va la partida. Porque sí. Sin razón aparente. Dicen que han mejorado los servidores. No sé. Porque a mí no me han mejorado nada. Y tendré que ponerme a buscar mejor conexión o algo. Porque es que esto no puede ser. Porque hay muchas veces que se me ha dado la partida. Y imposible jugar bien con eso. Hablando del gameplay. Porque me estoy enrollando muchísimo. Es una partida más o menos decente. No es... O sea, es una partida normalita. Con una proporción de 2 o 3. No es una partida ahí grandiosa. Después de este gameplay seguramente subiré un 57. Que esa partida sí que me gustó mucho. Porque fue una de las primeras que me saqué. Y además me la saqué muy bien. Me gustó muchísimo jugar en esa partida. Fue muy divertido. Y como ya va quedando un minuto. Porque me enrollo muchísimo. Pero muchísimo. Lo siento mucho por enrollarme tanto. Pero lo tenía que decirlo. Alguien tendría que quejarse. Pues lo único que puedo decir como último. Por último. Me gustaría que comentaréis los vídeos. Porque veo que eso lo comenté para que gilipolletes. Aunque sé que es para hablar. Porque sepan la gente que... Para que sepa yo que veis los vídeos. Quiero que comentéis los vídeos. Y que me ayudéis a ver que puedo mejorar en los vídeos. Como quedan 30 segundos. Lo último que quiero pedir. Es que si estáis viendo esto y no estáis suscritos. Por favor suscribiros. Si os gusta darle a like. Favoritos. Y como último. Despedirme. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego. Cañón vacío. Parámetros objetivo obtenidos.